Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hace varios años hice un videoprograma sobre este señor. Este señor se llama Benjamín Solari Parravicini, un pintor, escultor argentino, que nació en 1898 y murió en 1974. Este hombre realizaba una serie de dibujos, unas psicografías como él lo llamaba, que empezaron a tener muchísimo éxito, sobre todo porque eran dibujos proféticos que realmente se cumplían. Hizo más de 100 psicografías que, con el paso de los años, adquirían sentido. Es más, la psicografía iba acompañada por un texto que cobraba ese significado cuando se producía el fenómeno. En este caso, sin ir más lejos, hace referencia, la imagen, esta psicografía, al siguiente texto. La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no brillará como ayer, y el monumento será atacado dos veces. Pensar un poco. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Fijaos muy bien en la imagen en la esquina superior derecha. Pues esta psicografía fue hecha en 1939. Y claro, ¿cómo podía saber el futuro que vendría después, en el 2001? Bien. Hice un videoprograma hace unos años, ya os digo, muy completo al respecto. Hablé un poco de la vida de este señor. Hoy vamos a hacer un breve repaso, pero principalmente el vídeo está enfocado en esta psicografía que habla de Rusia y Ucrania, pero en 1940, acertando exactamente en el conflicto de hoy, es decir, de nuestra actualidad. Y claro, cuando empiezas a ver que estas psicografías aciertan más de dos, tres, cuatro veces porque son increíbles, algo despierta en ti y te dice que hay muchas cosas que el ser humano desconoce, sobre todo con el tema profético, que algún día quizás la ciencia puede explicar, pero de momento no sabemos el por qué se accedían a estos conocimientos. Antes de explicar esto, vamos a hacer un breve repaso de Benjamín Solari Parravicini. Como os decía, este señor, bueno, cuando era pequeñito, él siempre decía lo mismo. Decía ver seres extraños. Seres que identificaba como duendes o ángeles. Claro, él era pequeño y no sabía, simplemente se acogía a la religión de la época o al estilo cultural, estilo de creencias. Su padre era psiquiatra. Y claro, su padre le hizo varios exámenes psicológicos, determinando que se encontraba totalmente sano. No tenía ningún tipo de enfermedad mental. Con el tiempo, él hablaba de acontecimientos que iban a ocurrir. Por ejemplo, le dijo a sus padres, la guerra empezará el día 14. Y así, más tarde, coincidió con la Primera Guerra Mundial. Es cuando empezó a dar detalles. Porque luego, esos dibujos, que en 1932, empezaron a cobrar un sentido enorme. Él decía que eran ideas espontáneas que le llegaban a la mente como visiones espontáneas. Y éstas, bueno, él tenía que dibujarlas. No sabía por qué. Él lo sentía como un impulso y empezaba a dibujar lo que le entraba en la mente, en la cabeza. Para él, bueno, simplemente así podía despejar la mente, dejando el dibujo. Hizo más de 100 psicografías. Muchas de ellas acertando a niveles impactantes, como os digo. Por ejemplo, el incidente que os he comentado antes, en esta de aquí, que, por motivos de censura, no podemos ni nombrar, pero se ve claramente acompañado con el texto. El ufólogo Fabio Zerpa recogió en su libro Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus de América, así se llama el libro, recogió un incidente muy extraño donde Parravicini, en su infancia, relató como dos extraños seres de ojos blancos se acercaron en pleno centro de Buenos Aires y después él solo recordaba mucha luz, una sala circular con paneles luminosos, algo así como una especie de abducción. Él recordaba, o así recoge Fabio Zerpa en su libro, como estos seres le susurraron al oído cosas, algo muy relacionado con varias personas que iban eligiendo para cometidos importantes. Parravicini apareció en el mismo sitio donde había visto esos seres y se lo habían llevado, pero con una pérdida de memoria de tres horas. No deja de ser curioso cómo, en este caso, la persona que supuestamente es un profeta, perdón, no es un profeta, pero que muestra profecías en sus psicografías. En este caso, no tiene tanto que ver una connotación religiosa, sino una connotación ufológica. Y es raro, es muy raro. Entre muchas psicografías, os he hablado de la de antes, pero hay otras. Ya os digo, esta introducción simplemente son unas pinceladas de Parravicini. Os voy a dejar en la descripción de este programa el vídeo más completo que hice sobre Parravicini con más datos. Por ejemplo, hay una psicografía que decía el can será el primer volador. En 1956, la perra laica fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra a bordo del Sputnik 2. Otra más. Maternidad artificial cultivada. era el título de una psicografía. 1978, Oldham, Inglaterra. Allí, Louis Brown hace el primer bebé probeta por fecundación in vitro. Siguiente, nuevo sistema de comunicaciones mundial por planetas artificiales. El 4 de octubre del 57, Rusia lanza el primer satélite de comunicaciones y eso se refería a su psicografía. Hay otra muy famosa. Científico, ¿qué llevas en las manos? En verdad comprendes que algo comprendes, mas se entiende que de lo poco que conoces llevas un mundo de peligro. Al parecer eres audaz, mas no lo eres. Aprende, observa y medita. Detén tu insensato correr tras el átomo. Aún estás a tiempo. La muerte es contigo y será muerte. Evítalo. En 1939 nace o arranca el proyecto Manhattan para crear la bomba atómica. ¿Cómo podía ver el futuro del átomo? Muy extraño. Pero vamos a lo que nos compete. Hay muchas psicografías. Algunas tienen que ver con seres de otro mundo incluso. Pero vamos a la que hace que volvamos a hablar de este tema. Fijaos. Dice así. Primero, fue dibujada y escrita en 1940. Dice así. En cualquier momento los rusos se echarán en sus feudos. Nadie les estrechará, mas sus instintos serán alarmantemente anulados. Nada de almas amigas. Allí sucumbirán son los que deban caer y Rusia se librará al final del mal que le aquejaba. Rusia será al fin conquistada por Rusia misma y una nueva Rusia será. Caerán allí mandones y el que más afianzado está rodará hasta el anonimato de los muertos que también rodaron. brutal psicografía de 1940. Vamos a desmenuzarla. En cualquier momento los rusos se echarán en sus feudos. Está dando una idea de intentar volver atrás en la historia de que se vuelva algo muy similar a la Unión Soviética. Volver atrás. Nadie les estrechará, mas sus instintos serán alarmantemente anulados. Está hablando de la guerra económica, del cortar el grifo económico y poner todas esas sanciones que ahora mismo estamos viendo. Nada de almas amigas. Allí sucumbirán los que deban caer y Rusia se librará. Al final del mal que le aquejaba. ¿Cuál es el mal? Allí están muy callados porque no pueden expresar su opinión de su gobierno simplemente no pueden hacerlo a la ligera porque hay muchos accidentes ¿sabes? Y hay pena de cárcel incluso por expresar muchos periodistas han desaparecido allí sin saber muy bien por qué. Pero es que encaja totalmente esto mirar dice más a ver por dónde nos hemos quedado Rusia será al fin conquistada por Rusia misma y una nueva Rusia será caerán allí mandones y el que más afianzado está rodará hasta el anonimato de los muertos que también rodaron más afianzado está pues está hablando de Putin directamente ¿cuántos años lleva allí? ¿no? afianzado exactamente en fin amigos tomar esto como información no podemos caer en la trampa egocéntrica de decir sí aquí lo pone todo aquí está la solución no esto es una interpretación de alguien que iba acertando con esas visiones pero nosotros no sabemos la verdad no podemos tener ese esa toma de decisión es tan a la ligera realmente esto es un vídeo en internet que estás viendo de mi opinión basada en las experiencias de Parravicini tenemos que evitar caer en los extremismos tomar esto como información que realmente lo considero muy interesante ahí quedan las cosas y el tiempo nos va dando la razón aunque es efímera ¿verdad? hay cosas demasiado raras en este mundo son muchos los misterios y aquí en este canal son el lema gran misterio yo os los voy a traer para que vosotros penséis reflexionéis y os decantéis por un lado de la balanza o no tomarlo como información es que es muy importante este mensaje en fin insisto en la descripción de este programa tenéis más datos de Parravicini en un vídeo que hice hace unos años que seguro que os gusta si os ha gustado este tema y si habéis llegado hasta el final darle una oportunidad desde aquí como siempre el misterio está servido os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo llegamos al final del programa puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas a su vez también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido que las estrellas guíen vuestro camino hasta pronto amigos Libra ya no Gracias por ver el video.